Tomando un sorbito de agua Obvio, para refrescar la garganta ¡Avaneseen! Oye, ¿sabes qué? Antes de irme a la pausa la veía a Vaneseen Con tanto entusiasmo, con tanta fuerza ¿Quieres pegarte un baile como para sacar el estrés? ¡Ponga para el apus! ¡Bajo! ¡Eso! ¡Avaneseen, eso! Ya, ahí nomás Ahí nomás, porque hermana, el fin de semana por andar animando Venga para acá, casi me da algo Con la rodilla, a ver, les cuento Usted trae... Exactamente Para esto sirve este emprendimiento ¿Cómo nace? Bienvenida a Vaneseen Respire, que ya la dejé sin respiración ¿Cómo nace y hace cuánto tiempo? Bueno, yo empecé, antes de todo Gracias por verme Por la invitación Por la invitación Ok Este, bueno, todo empezó en el 2000 Toda la pandemia, como todos Tratar de inventar algo para poder ayudar Ajá Bueno, comenzó todo Comencé primero con las camas peluches Me encanta Fue un reto porque es súper grande Increíble Hacemos personalizados Ahí, de ahí comencé a hacer almohadas Y te ha ido creciendo Oye, ¿sabes lo que me llama la atención? Primero, la calidad del producto Porque mira, la cama peluche que la voy a alzar Y quiero que me cuentes de qué está hecha Primero, felicitarte Porque la cara de Mario está exactamente igual Y no está deformada Como a veces pasa A ver, cuéntame ¿De qué está hecha esta cama? Suavecita, riquísimo A ver, cuéntame Con relleno de plumón sintético ¿Ya? Sí, sí, por favor, dale, dale En la parte de aquí abajo Sí Tiene un cierre a la cual puedes Para lavarlo Claro Retiras el plumón Y lo puedes lavar No metes en la lavadora En la secadora No pasa nada Y no se me va a dañar No, ni destiñe nada Ay, perfecto Oye, vengan para acá ¿Quién te apoya? Cuéntame ¿Quién te apoya en casa? ¿Quién está atrás tuyo alentándote? ¿Quién te dice? Vamos, no te dejes caer ¿Quién es? Bueno, mi marido Ay, mi marido Esa es el que nunca falla Ya sabes Sí, también me inspira Porque realmente Trabajo no hay Entonces tuve que hacer algo Tengo un niño con síndrome de autismo Entonces no puedo trabajar Tengo que dedicarme a mi hijo Pero estás en casa Estoy en casa Yo los veo Entonces eso me motiva Me motiva a mis hijos Qué bonito Eso me encanta Esa es la inspiración más grande Que podemos tener los padres Cuéntame Si yo quiero adquirir una ¿Dónde te encuentro? Solamente en redes sociales En redes sociales Si no tengo tiendas físicas Por el momento Tengo mi tarjetita Uy, usted va a creer Que yo voy a leer esto Amigo Tú sé que me quieres A ver ¿Cuáles son tus redes? Facebook Camas Peluchas Vanes 6 En Instagram Camas Peluchas Vanes 6 Mi número es 096-077-684 Perfecto ¿Cuánto tiempo te demora Si yo te hago un pedido? Por ejemplo Un ejemplo Esta cama de aquí Ahorita con la técnica Ya en 3 horas Terminé Ese cama peluchas ¿En 3 horas? En 3 horas Sí Wow Y las almohaditas Súper más rápido Súper más rápido Sí Esto es como Primero hay que hacer el diseño De ahí hay que cortarlo Ponerlo como Es casi casi como Un rompecabezas Me encanta Me encanta Te amo y todo Oye Y hablando Y hablando de diseño Por ejemplo A mí me gusta Por ejemplo Este de Pikachu ¿Verdad? Claro Mira Es Pikachu Tengo 3 tallas A ver Tengo talla mediana Grande y extra grande Este es un extra grande Donde entran 3 personas Este es Dito Este es Dito No es Pikachu Claro Ya Ay no Si es Pikachu Mario ¿Por qué te hago caso a ti? Dios mío A ver Sí A ver me decías Ya entonces este es un Pikachu extra grande Donde entran 3 personas Ok Y nosotros Un ejemplo Te doy una cama peluche Y te obsequiamos Lo que es una almohada personalizada Ah también Claro Y te has animado A hacer por ejemplo Estas sábanas Que también Están recubiertas De personajes Que sea una sábana Una concha También Lo que me envíen También hago Incluso tengo este muñequito Que también Están innovando O sea hacer lo que sé Claro Obvio Porque a la gente le encanta Es un muñequito Que hice De Mario Y puedo hacer Cualquiera Que me despida Oye imagínate Hacer una fiesta De tu marido Y lo tengas ahí Casi casi que venerándolo Bueno quiero decirte Que te voy a hacer Te voy a hacer el gasto Te voy a hacer el gasto Como digo yo Porque esto me parece Que es algo extraordinario Especialmente mamis Para el cuarto de los chicos A qué chico no le gusta Llegar del colegio Y no solamente Tenerse en la cama Sino estar ahí acostado En el piso Miralitos así Y el cruzado de piernas Ese si es Pero terrible Y es súper relajante Así veo Oye me encanta Eso te iba a preguntar La esponja que tú Que tú utilizas Me parece que es una esponja Bastante cómoda Es súper buena Sí Que es algo sintético O sea no se te sale Nada Es súper Oye pero yo te quiero Hacer una pregunta Venga para acá En algún momento Pensaste O sea O quisiste tirar la toalla Y siempre hago estas preguntas Porque muchos de ustedes En casa Se identifican Con el emprendedor Que viene Entonces puede ser Que alguien esté pasando En este momento Algo de que No mi emprendimiento No va a surgir Mi emprendimiento Y me lo va a tomar en cuenta ¿Te pasó eso? Claro que sí Siempre pasa Pero bueno Yo digo Si no sale una cosa Sale la otra Entonces hice cama peluche No me sale cama peluche Hago almohada Ahora otra cosa También trabajo Por mayor También Si de pronto una mamita Quiere También podemos Trabajar por mayor En tres camas Le damos por mayor Ok No necesitamos que Dos, seis, no Tres camas Por mayor Con tres camas Con tres camas por mayor Perfecto Esta es la mía Dámelo cinco Muy bien Recuerda a la gente Sus redes sociales Ah no se las sabe No, no Sí, sí, sí Camas peluche En el Facebook Camas peluche vanes seis Instagram Camas peluche vanes seis Arroba Sí, no importa Esa igualita Ahí ya Arroba Ahí la cabecita Aquí está Ah ya Hacemos camas de peluche Se anima a tu preferencia Ya sabes Teléfono 0960 777 684 Oye Recuerdos para Pestas infantiles Almohadas Primera comunión Fin de año Navidad Lo que me soliciten Todo 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 lo hacemos Y también Ahora también Si de pronto un cliente Me ha comprado una cama peluche Y la quiere lavar Y no puede Yo se la lavo también 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 hago servicios de limpieza Me la puedo lavar Me encanta Todo Lo importante es lavar Así es ¿Qué le puedes decir A esta cámara A la persona que está en este momento Que es una mujer como tú Que también se vio en momentos de dificultades Que también ha pasado Aquellas cosas que bueno Que pasamos todas las mujeres ¿Pero qué le puedes decir para alentarla? Que siga adelante Esto es No es fácil A veces de pronto No es de las ventas Pero Sabes Puedes seguir adelante Yo tengo un niño con autismo Y también le digo a las madres Que tienen un niño con autismo Que sí podemos seguir adelante Y trabajar Que es lo importante ¿Y las terapias dónde las haces? ¿Las haces tú? Eh... ¿O las terapias hago en neurociencia? Ah, perfecto Son costosas Pero yo trabajo O sea, lo que salga Y esto es para mi familia A mis hijos Muy bien Esta emprendedora Se merece ¡Aplausos! De parte de todos Te quiero abrazar Vanessa Gracias por inspirar a todas las mujeres Yo siempre digo que cada mujer lleva Lleva una cruz Yo también te quiero Gracias Lleva una cruz distinta Una... Un pesar distinto Pero lo importante es saber Que siempre estamos la una para las otras ¿Ok? Voy a llorar por tu bebé ¿Ok? Todo va a estar bien Te vas a gasto Gracias Bueno, me encanta Bueno Ahora sí Son las 9 de la mañana con 48 minutos Hoy es día lunes Vamos a meterle fe Y esperanza A esta semana Y a la que viene y todas Pero antes Yo quiero Escúchenme Yo sí quiero decir esto Dios mío Suzuki ha venido de infarto Por favor Si no tenía mujer Hoy la encuentras, señores Suzuki que ha reído El hombre de las mil marcas Acá con Carlos y con Gabriela Que nos acompaña el día de hoy Espectacular este emprendimiento La verdad es que ya me entusiasmaron Y me dieron ganas hasta poder hacer Bienvenidos Muchísimas gracias por acompañarnos aquí Noticias de la Mañana Qué honor Y cuéntenme un poquito más sobre este emprendimiento Ya lo que me han dicho a mí Por favor Díganos Díganos a nuestros amigos televidentes ¿Cómo están? Buenos días Este es nuestro producto Se llama Hamavit Ajá Es una piecita plástica Que la cual nosotros armamos en una placa Mediante un diseño de YouTube Y al momento de tener armado el diseño Lo planchamos Y ustedes hacen diferentes tipos de diseño Ahora Yo lo que les preguntaba es que por si acaso Pero ustedes ponen alguna imagen abajo Y comienzan a calcarla Y dicen No Nosotros vemos y ponemos pieza por pieza En una tabla parecida a esa Que tiene diferentes puntitos En las que ustedes van ubicando Esos tubitos Podemos hacer una pequeñísima demostración De poner los tubitos aquí Como lo va a hacer básicamente Rapidísimo Mientras usted va explicando Lo siguiente Usted ubica por ahí Mientras usted va a ver acá Hay diferentes diseños ¿No? Exactamente Nosotros lo que realizamos son imágenes Tanto para cuadros Hacemos lo que son este Por ejemplo Esto de aquí Ajá Es un portacelular Ok Y colocamos el celular de esta forma Y aquí lo dejamos para poderlo cargar Cuando sale aquí el cable Ponemos a cargar el celular Ajá Si lo ven Sí Ya Entonces Esta es una de las tantas formas Que podemos dar con este tipo de material Ah ya ya lo vemos a Carlos Más o menos Como es la dinámica Para poder crear este tipo de Exacto De productos ¿No? Que es espectacular Ahora Ustedes una vez que nos colocan ahí Hacen el famoso planchado Exacto Y quedan totalmente pegados Exacto En este caso lo que hacemos En el momento que ya terminó De hacer la imagen Es lo que está haciendo por ejemplo Algo parecido Ahí lo está haciendo Sí Básicamente ¿No? Estás colocando Colocando Tuvo por tuvo Ajá Entonces al momento que ya está realizado la imagen Nosotros lo sacamos con cinta de papel Ajá Para en este caso sacarlo Ponerlo encima de la mesa Ponemos un papel especial Ok Ya para poder plancharlo Al momento de plancharlo Los tubitos se fusionan Se comienzan a unir Y de ahí ya se realiza la imagen Ya está pegada Esa imagen Esa imagen que estamos viendo en este momento ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacerlo? Exactamente siete días Siete días Pero ahora tubito por tubito Tubito por tubito Exacto Esto es un arte básicamente Lo que ustedes están haciendo con sus manos Nosotros hacemos un arte pixeleado Wow Ahora vamos a llegar a la parte más importante Porque claro Porque dicen Está espectacular Está bonito Y claro Pues hay que reconocer la mano de obra Sí ¿Cuánto es el valor básicamente? Por ejemplo este de aquí en tamaño así grandote Como le gustan a las personas ¿Cuánto cuesta? Es en realidad como un costo en sí Tanto el material Sí, sí, sí Y la mano de obra está entre 180 dólares a 200 Pero vale la pena Porque es espectacular Y tú te quedas maravillado Yo me quedé casi como un minuto viendo así Y viendo el relieve que tiene Es increíble Y vale la pena Porque no es un trabajo de aquí para acá Son siete días que ellos tienen que estar poniendo Piesita por piecita Así que vale la pena Y uno por ejemplo de este de aquí ¿Cuánto es el costo? Más o menos Si yo lo quiero regalar por ejemplo A algún primito A algún pequeño Claro, exactamente Este como es algo más básico Ajá Es más accesible Está en 25 dólares Guau, bien espectacular Oye, me dieron ganas de hacer Si yo quiero hacerlo en mi casa Ustedes también me vendan un cursito por si acaso Claro ¿Me interesó eso? Por si acaso ¿Qué le vamos a hacer? Lo pequeño Sí, nosotros en este caso Nosotros realizamos cursos Ajá Si el cliente está interesado Nosotros le podemos facilitar lo que son La imagen, los colores, la tabla, las pinzas El papel de planchada Y nosotros vamos indicando paso por paso En gorras, ¿no? En gorras también los pegas Exactamente Y no se sale nunca más No Así llueva, truene, relampaguez No se sale Se lava en manos, se lava en lavadoras ¿En serio? Porque nosotros lo que hacemos Muy aparte de hacer lo que es el proceso El planchado de la imagen Nosotros lo que hacemos con las gorras Es pegarlo y coserlo con hilo de nylon Es impresionante Entonces ahí no sale por nada de mano Por favor, las redes sociales Porque de ley tiene que haber muchísimas personas Que están preguntándose Queremos saber las redes sociales Y los números de teléfono De estos artesanos espectaculares acá Nombre de su cuenta de Instagram Y número de teléfono Ya, nosotros estamos como PixelGap Ajá En Facebook Y en PixelGap.56 en Instagram Perfecto Y en TikTok también nos encuentran como PixelGap La misma forma Increíble Mira, aquí está Ya dejaron su pequeña presentación aquí Su tarjetita, aquí está Para que ustedes lo puedan contactar Pueden hacer cualquier tipo de imagen Que ustedes tengan pensado Pues ellos los plasman en estos pequeños tubitos Que es llamado el arte ¿Cómo se llama? Pixeliado Pixeliado Sí En este caso se llaman Hama Beats Eso, Hama Beats El no Hama Beats Ok, ahí está Por favor, ahí está Enfocadito PixelGap ¿Gap por qué? De Gabriela y... Amores Beltran ¿Ah? Amores Beltran Amores Beltran Sí Y ustedes son una pareja esposa Claro Que salen adelante juntos Sí Empezamos juntos y vamos a terminar juntos Así Por favor, permíteme felicitarte Han decidido caminar juntos Y ha llegado Por si acaso ustedes no son también De la misma gama Que se han planchado Y se quedan juntos ¡Ay, qué bonito! Sí, con felicitaciones Algunos éxitos y bendiciones En este aprendimiento Ya lo saben ahí en casa Si quieren regalar algo diferente Ya saben a quiénes contactar Para que sorprendan A los más pequeños de la casa Y también por ahí Si quieres entregarle A tu amiguita A tu novio Y también a tu esposo O a tu esposa Ahora sí Nos vamos al otro lado Están creándolo Hablemoslo así Que ella trajo dos zapatos Que son hechos por ella Pero quiso demostrarnos La diferencia Del zapato normal Que podemos ver en cualquier lado Ella lo pone así Para ella es mercatera Ya lo sabe Y tenemos el otro zapato de ella Que es más al colchonadito Este es el que ella te vende Este es el que ella te garantiza Comodidad Estilo Un poco de todo Pero ¿Qué es lo que hace Que tenga tanta comodidad? Este material es todo, ¿verdad? Sí, es una estructura Aparte O sea Esta es una sola estructura Y le adicionamos una estructura Que le llamamos Como un producto estrella Y esos detalles Son la diferencia, ¿verdad? Así es Así es Entonces, bueno Tenemos aquí el producto estrella Que es la estructura Que ella habla Y también me estaba comentando Porque yo le decía Cuando inició este negocio Me contaba ella Que como muchos emprendedores Inició en pandemia Dentro de la dificultad Siempre se encuentra Una oportunidad Y ella lo vio así Porque inclusive Ya pudiste Renunciar a tu trabajo ¿Verdad? Que te impedía Por así decirlo Este Estar más Más junto a tu hijo Más atenta a él Cuéntalo Cuéntale la historia De Televidente Sí Este Nació en el 2020 En junio Pues Mi esposo ya no estaba laburando Porque todos nos mandaron a casa Como muchos Exacto Y decidimos pues empezar Vendiendo sandalias Tradicionales ¿Tú ya fue la idea? ¿O de tu esposa? No, de los dos Ah De los dos Entonces La denominación De compra acá Es por las compras La A de Ángel De mi esposo Y la K de Keila Compra acá ¡Qué lindo! Este es otro hijo De ustedes ¿Verdad? Así es Tienes un hijo en casa Y este es tu otro hijito Así es Y o sea Como tú me estabas diciendo Que me pareció súper lindo Es la oportunidad Que te ha dado este negocio De poder estar junto a tu hijo Y que en algún momento Pasó un momento delicado Por salud Ajá Y ahora pues ya está súper bien También cuéntale eso A Televidente Sí Este Esto Lo teníamos en el 2020 Pero comenzó Con algo más fuerte En el 2023 Ya que Este Mi hijo Estuvo un poquito delicadito Por lo general Como no estaba en casa Entonces Él como que Tuve algunos percances Y tuve que renunciar Pues al trabajo en el que estaba Me dediqué 100% Pues a este negocio Y ahora estoy junto a él Y emprendiendo Qué maravilla Qué maravilla Mira lo grande que es Dios Cómo puede darte Todas esas bendiciones En tu vida Así que ustedes también pueden Obtener uno de estos zapatos O miles de estos zapatos Que los hacen siempre A tiempo A tu gusto Hay personalizado también Sí Hay personalizado Entonces Cuéntanos ya para culminar Y agradecerte En las redes sociales Y cómo Es a domicilio Me imagino O tienen un local Un punto de venta Un punto de venta ¿Dónde? Cuéntalo todo Tenemos un punto de venta En San Borondón En Avenida Principal Entre Ríos Edificio Carina Planta Baja En la tienda Wicconcent Es Sor Perfecto Lo máximo De verdad te felicito Kela Ahora sí Usted lo puede buscar ahí Y por el momento Nosotros nos quedamos En este espacio José Luis está Al otro lado del estudio Para decirles algo Súper, súper importante Muy bien 10 y 40 Eduardo Esto es fantástico Para los que no tenemos Una buena relación Con las plantas Porque estas No se riegan Todos los días ¿Verdad? Exacto Tiene una forma De poderlas cuidar Y definitivamente Es una ayuda Para todas las personas Que les gustan las plantas Y que no tienen tiempo Para dedicarle Ese tiempo adecuado Que merecen las plantas Ahora Pero esto ha venido Evolucionando Digamos Porque antes siempre Era solamente Con una plantita verde Pero ahora ya veo color Vio distintas Este tallito de acá Vio distintas Plantas Que están Encima de esta Coquedama Exacto En realidad Le dicen el coquito Pero no es un coco Por lo general Siempre las personas Dicen yo quiero Un coquito No, es una bola De musgo Y una de las características Que tenemos De coquedú Es que las hacemos Las bolas De diferentes colores Para que sea De armonía Para que sea Totalmente decorativo En todos los espacios Vistosos Vistosos Y el cliente me dice Quiere este tal color Quiere otro color Y justamente El musgo Es muy húmedo ¿Verdad? Entonces por eso Es que solamente Se lo riega Una vez a la semana Es el cuidado Exacto Todo depende Del tipo de planta Por ejemplo Esta planta Hay que regarla O hidratarla Cada veinte días Ok Y esta El jade También cada veinte días O si no Una semana Cada ocho días Ok En la etiqueta Siempre le ponemos Las indicaciones Indicaciones Cómo cuidarlas Cómo cuidarlas Y cómo hidratarlas Ok Mi abuela ya tiene Una de estas Y de repente Dice Uy no Es que voy a mandar Mi plantita A donde la compré Para que me lea ¿Qué es lo que se le hace Cuando se la manda A ustedes los especialistas? Muy bien Por lo general Estas plantas La bola Muchas veces Sigue creciendo Ok En realidad Esta es una técnica japonesa Prima hermana del bonsai Ok Y en la cual pues Hay que siempre Dos, tres años Hacerle un mantenimiento Que le hacemos el mantenimiento Que le cambiamos el sustrato Ok Le cambiamos El musgo ¿No? Para que quede muy bonita Más decorativa Perfecto Muy bien Y hay diferentes portas Diferentes precios Diferentes tamaños Diferentes precios Todo depende del tamaño De la bola Y el tipo de planta Nunca se muere En realidad Si tú le das amor Cariño Cuidado Nunca se va a morir Ok Pero muchas veces Se van de viaje Se olvidan de hidratarlas Y obviamente Pues la plantita Necesita agua Para poder vivir Ok Y son de exteriores O son interiores Son totalmente de interiores Ok Tú las ubicas en cualquier parte De tu casa Oficina En interior Y la planta se conserva Excelentemente Ok Y estos que tenemos aquí ¿Qué son? Estos es otro producto De coquedú Que son terrarios Pequeños En macetitas Este por lo general Son decorativos Son decorativos De interior Y también yo utilizo Es lo que es la savia Para poder este Que dure más Porque esta permanece Más en interior En cambio Las suculentas Son de sol Esas son de exterior Perfecto ¿Dónde lo contactamos? Listo Yo soy en Instagram Coquedú También estoy en algunas Haciendas de San Borondón Que pueden recurrir A poderlas comprar Para regalo Recuerden que regalar vida Regalar verde Es darle armonía A los espacios Ah, que bonito Muy bien Entonces lo felicito Que siga adelante Con este emprendimiento Muy bonito La verdad que como regalo Como un detalle Para agradecer Para felicitar a alguien Está muy pero muy bonito Y como yo lo digo No soy tan experta En las plantas Pero definitivamente Para las que son como yo Que no son muy amigas En las plantas Esta es una opción Porque primero se ve precioso Y uno tiene que regarla Todos los días Así que lindísima esta opción Edu, muchísimas gracias Por haberse acompañado Nosotros nos vamos Hasta la cocina Donde están ya Mis compañeros Listo Listo Listo